Hola compadres, oye compadres, ya regresamos, ya regresamos, ya estamos en vivo, en vivo y a todos los honoros, aquí con mis compadres, con mis compadres que están en el Facebook, mi hijo les digo, les digo, a ver, tenemos que indajamos, tenemos que indajamos a mis compadres de... Los Cardoso, Lobo Negro, eso, 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 llegamos, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos, estábamos echando control aquí con nosotros, con los compadres, digo, primazos, primazos, de donde viene, dice, Primazos, tuvimos que agarrar Coyote para pasarnos de Tijuana, como ven compadres, a ver compadres, presentes ahí compadres, que tal, que tal primazos, pues aquí estoy, Roberto Cardoso, acordeonista, primera voz, y si, recién desempacaditos de la venta que traía el Coyote, jajaja, que estimón, no, 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 no Venga para acá, compadre. Es vergonzoso, vergonzoso, ¿verdad? ¡Compadre! No seas, no seas así. Venga para acá, venga. Y le voy a ir por usted y le voy a agarrar en la greña, compadre. Luego no diga que por qué lo maltrato, compadre. Venga, venga, venga para acá. Ándale, venga. Venga a seguir. Ahora esto le voy a dar un besito. Venga para acá. Venga, compadre. Vale, pues. Póngase mi clown ahí. A ver, ahí va, compadre. Primero, primero, salúdeme acá, mis compadres. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanos, buenos días. Allá los calzosos, hermanos. Buenos días, buenos días, mi compadre. Bueno, hermanos, hermanos, aquí traigimos el camello. Hermanos, hermanos, se me trajeron hacer el mezcalito de allá de Tijuana. Mi pregunta es, ¿de dónde viene usted? Hermanos, hermanos, yo vengo ya del otro lado, hermanos, más que seguir camellos, hermanos. Con razón, ahorita que llegamos, vi ese camello. Sí, claro, raro. ¿Qué andará haciendo ese camello para acá? Yo pisé algo ahí raro. Hermanos, 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 a ustedes ponen a las pilas, hermanos, porque si no le voy a llamar a las majares. Le voy a llamar a las majares, le voy a decir que a todos se vinieron con otras mujeres acá en la cocina. ¡Compadre, no sea chismoso! ¡Compadre, le digo, le digo, le dijimos que se vinieron acá a saludar a los muchachos, no que vengan a decir que con quién vinieron, compadre. No se pone de él, no se pone de él. ¡Ahí este, compadre! ¿Qué es eso, compadre? Hermanos, 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 lo que pasa es que ustedes no saben, hermanos. Hermanos, yo cuando me vine en Tijuana es por eso dejar la majara allá. Dejar la majara allá en Tijuana, si ya me vine para, me pasé por el cerro, hermanos. ¿Van a estar saludos para donde pasaron? Eh, por lo que será necesaria tanta información porque los otros van a querer venir por ahí. ¡A ver, a ver, compadre! Esto es lo que le pasa por chismoso, viejo chismoso. Es un business que no se va a estar ahí. ¡Vale, compadre, a ver! Nada más para que se le quite lo chismoso, viejo bálvon. ¡Táquese para allá, viejo gordo! ¡Táquese para allá! ¡Ya no quieras... ¡Táquese! ¡Gucha, gucha, gucha, gucha! ¡Vá a chale! ¡Táquese para allá, viejo bálvon! ¡Vaya a nadie de agua de camello que sea, compadre! ¿Y el tiempo qué le dijiste? ¡Viejo bálvon! ¡A ver, también otra cosa! ¡Compadre, compadre! ¡Tenemos en la casa aquí a mis compadres! ¡A mis compadres! ¡Ven los candosos, lobo negro! ¡Ya! ¡Compadre, compadre, a ver, dime, dime, ¿desde aquí las detenemos ustedes que parar para llegar hasta acá hasta Calentanos, USA? Bueno, de hecho, pues, desde antier cruzamos el cerro, luego ya, lo que llegamos ahí, este, a los refugios, porque, pues, está dura la caminada, y luego ya bajamos. ¡Ya se empolvada del cerro! Llevamos un McDonald's ahí en San Isidro, echamos una hamburguesa para agarrar fuerza, y pasamos otra garita. Bueno, un viaje largo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Y luego nos lamentamos tres días caminando por el cerro, ya llegamos, ¿verdad? ¡Ya llegamos! ¡No, para nada, compadres! ¡Para nada, compadres! ¡Tenemos a mis compadres! ¡Nos canzoso, lobo negro, aquí en la casa! ¿Y qué creen? ¡Nos van a estar cantando en vivo también aquí, mis compadres, porque andan bien a tiro, bien a tiro, aquí, mis compadres! Uno trae el bajo sexto, uno se trae la cordillocita y dice, ¡Primazo, sáquese la batalla! ¡Primazo ya está echando polvo todavía, pero no, hombre! ¡No, para nada, compadres! ¡Compadres! ¿Con qué empezamos, con qué empezamos, dígame usted? Bueno, mira, ¿qué te parece si, pues no sé si quieres que toquemos en vivo o si te aventas una de las canciones que traemos por ahí en nuestro disco más reciente? Es más, vamos a aventarnos esta canción más reciente, ¿cómo se llama? Ah, la nuevecita, se las vamos a encargar. Esta es la que viene por ahí saliendo de nuestro disco número 16. La canción más nuevecita, una composición de un servidor de ustedes, Roberto Cardoso. Pongan atención, a mí me gusta mucho, se llama Que Lindo Sería y es lo más nuevecito que traemos y se lo estamos presentando aquí para la gente calentada, claro que sí. ¡Hola, compadres! ¡Hola, compadres! ¡Pues vamos, con esta lulita! ¡Vámonos, con esta lulita! ¡Algo bonito! Porque hay mis compadres de... ¡Los Cardoso! ¡Los Cardoso! ¡Los Cardoso! ¡Los Cardoso! ¡Los Cardoso! Saludos, Cicidro Aguilar, saludos, nena María Cortés, Siul Ramos, saludos, nena de Sedano, el Davidcito, a Boite Torres, saludos, 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 Daniel Torres, compadre Ani, saludos, compadre Rafa, Rafa Valdez, saludos. ¡Hola, compadres! ¡Hola, compadres! ¡Ya regresamos, ya regresamos acá porque estamos echando contas nuevos, contas nuevos con mis compadres de... ¡Los Cardoso! ¡Lobo Negro! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Si la noche no puede dormir, ya sé por qué es, compadres, ¿eh? ¡Ya sé por qué puede ser! ¡Aú! ¡Ay, Diosito Santo! Que sí, compadres, compadres, a ver, díganos, compadres, ¿en dónde los pueden encontrar ustedes ahí en las redes sociales? La gente me está preguntando aquí que en dónde hice mi compadre, dice, ¡Ajúa! ¡Ya puse el Facebook y ya estamos en vivo y a todo color! ¡Es todo! ¡Es todo! En las redes sociales estamos como Los Cardoso Lobo Negro en Facebook, Los Cardoso Lobo Negro en Facebook. En Instagram estamos como Los Cardoso LN en Instagram, para la gente que tenga Instagram, que es la foto, si todo ese rayo. Y también les invitamos a que visiten el canal oficial de YouTube, que es Los Cardoso LN. Es igual aquí en Instagram, Los Cardoso LN, para que chequen todos los videos, este, la música, algunos discos ya están ahí también, para que lo escuchen, en fin, ahí los videos de ocurrencias ahí también. Tu Face, mi Face personal es Ernesto Cardoso, servidor Ernesto Cardoso, ahí para que me agregue, me mande una de... Y el mío es, este, Roberto Lobo Negro, ahí se los encargamos, Roberto Lobo Negro es mi Facebook también para que me sigan, este, y todos el día andamos ahí, pues ahorita estamos transmitiendo también en vivo por ahí, y este, y pues echándole ganas, primas, echándole ganas. Eso es todo, y aquí dice mi compadre Ignacio, dice, ¡Chucho! Salúdame a Los Cardoso y bienvenidos a la familia calentana. Eso es todo, eso es todo, Chucho, mándanos cerveza, no nos manden saludos, compadre, nosotros con saludos no nos ponemos hasta el pecho. Nos mandan unos tamales, ¿vale? Ay, 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 ¿qué está, compadre, abiertes? Mándanos, mándanos unos saludazos, eso es año, eso es año. Dice, dice acá mi copa George Floyd, dice, ¡Primazo, tienes que toquen algo con ese acordeoncito desde que llegaron, le tomas algo de la acordeón. ¡Órale, pues ahorita, primas, ahorita, vamos a poner algo de acá, mi copa. Mi compadre, el chamo Mick, desde allá, desde Texas, dice, ¡Primazo, primazo! Échame una rulita, échame una rulita, de ahí, de Los Cardoso. ¡Órale, compadre, órale, compadre! ¡Horita, ahorita, cálmate, cálmese! Les digo que no, no nos pueden dejar ni siquiera cinco segundos acá, dice acá, dice acá, Mónica de las Nieves. ¡Compadre, dice! Por ahí, dile a mis compadres, traudazos aquí desde Annaghan, California. ¡Saludos, saludos, Sanaghan! ¡Órale, fuerte! ¡Saludos a Mickey Mouse! ¡Saludos! Dice, dice mi compadre Ignacio, dice, que sabían en un trajito de tequila, dice. ¡Es todo, es todo! ¡Esto, compadre, esto, compadre! ¡Compadre, pero cómo, si no, no trajeron ni siquiera tequilaita, bueno! Oye, tú te vas a lamentar, ese trajito de tequila, a ver, es más, es más, vamos a bajarle aquí, espérense. A ver, a ver, a ver, aquí, es más, miren, ya que está la música, ya estamos así sin musiquita. Dice, no, no, no. Es más, si las quedas, voy a grabar en vivo, ¿verdad? Porque se les quiste. Ahí está, ya lo estoy grabando en vivo. A ver, compadre, a ver, compadre, ese es el trajito de tequila. Voy a todo color. Un trajito de tequila, un pedazo de limón, saludcita de la buena, música pa'l corazón. En la punta de quien cerró, yo dejé mi corazón, fuiste buena pa' treparlo, te adoñaste de mi amor. Y quítale una pa' donde vas, pero no vayas con soledad, que si tú vas con soledad, ya no vas a poder regresar. Un trajito de tequila, un pedazo de limón, y un pedazo de limón, y un pedazo de limón. Y salsita de la buena, música pa'l corazón. En la punta de quien cerró, yo dejé mi corazón, fuiste buena pa' treparlo, te adoñaste de mi amor. Chiquita linda, pa' donde vas, mejor no vayas con soledad, que si tú vas con soledad, ya no vas a poder regresar. Chiquita linda, no podrás estar, porque yo ya te estoy alcanza, si te alcanzo te va a gustar. Mejor no vayas con soledad, chiquita linda pa' donde vas Mejor no vayas con soledad, porque si tú vas con soledad Ya no vas a poder regresar, chiquita linda no corras tanto Porque yo ya estoy alcanzando, si te alcanzas te va a gustar Mejor no vayas con soledad Vamos Recio, vamos Recio Hola compadres, ya regresamos, ya regresamos porque estamos en vivo y a todo color Hola compadres, desde aquí, desde acá mi prima Petra Barrera y dice Hola, saludos y una pregunta para los señores De donde son originales y quiero mi CD Ok, perfecto Somos de Tijuana, nacidos y creados en Tijuana, Baja California Este, de familia, pues de Guanajuato y de familia de Michoacán también Pero este, pero nosotros ya nos tocó nacer en Tijuana Y este, un saludo para la gente que nos escucha por ahí en Tijuana La gente de Michoacán, la gente de Guanajuato, saludotes Hola, ahí estuvo Petra, ahí estuvo prima Petra Ahí estuvo, ahí estuvo, ya te dijeron de donde son los muchachos Y de donde, de donde, de donde radican y todo rollo Y saca mi compadre Chacacinidad Saludos a los plebes desde Nice a Oregon Y yo también quiero mi CD Mi mazo ya sabe, ya sabe En Oregon, saludos para la gente de Salem Para la gente de Eugene, de Portland De Eugene, de Portland De, ¿cómo se llama el otro lugar que se posee? Salta de Salem, está en la Roma Bueno, no me acuerdo, pero por ahí Ya saben, ya saben de donde les hablo Ya saben de donde les hablo Ya los dos, y también aquí Nelly Pineda Hola, saludos a Tien, Mel y a los muchachos Yo también quiero me CD, dice Nelly Pineda Órale, las Pineda Ellas son las Pineda Ellas son las Pineda? Pineda Y no son los Cardoso, así que ahí combina Ahí está, ahí está, ahí está, fíjate Es Nelly Pineda y Lupe Pineda Y aquí los muchachos los Cardoso Ahí está, ahí está Luego no me digan que no te... Lupe, Lupe Pineda es, es, es mujer Es mujer, Lupe Pineda Es que ya es que Lupe es de hombre Va a decir, va a ser como, como Lupe Spaz Ya sé por dónde venía Oye, no, es que Lupe Pineda Pues ya ves que también hay una cantante Que se llama Guadalupe Pineda Eso sí, cierto ¿No se llama? Sí, sí, cierto Oh, gracias Saludos, Guadalupe Pineda, gracias Eso es todo, las Pineda Yo les digo, las Pineda Ahora, compadre Dice mi compadre Gracias, segundo Está perra la rolita Gracias, gracias, gracias Falta, dice Que se avientan el comienzo del búfano Yo quiero un búfano Compadre Ay, cómo jode usted Ahí está, ahí está A ver, a ver A ver, déjelo pongo A ver, ¿dónde está el búfano? Ahí ves, ahí ves Arriba, antes de que salieran Las canciones del disco nuevo Ahí va Ahí por ahí estaba Los Cardoso ¿Qué otra la voy a buscar? La búscala, ahí Ahorita la voy a buscar, compadre Porque usted, ¿cómo jode, primazo? A ver, aquí está No, qué bueno que se reporta Qué bueno que se reporta Piden sus corridos, sus canciones Pues ya son 15 discos Llevamos por el 16 Y tenemos, gracias a Dios Muchísimas canciones Y muchos corridos Corridos de rancho Que es lo que nos gusta a nosotros Este Corridos de rancho Corridos de historias verdaderas De caballos De todo ese rollo Y este Y entre ellas está el corrido del búfalo Que es el corrido de un De un De un camarada Por ahí de Tijuana Este Vaquero 100% Por ahí De los líderes de los vaqueros De por allá Gente de rodeo Gente de caballo Y pues ahorita se lo vamos a poner ahí Para la gente Para que lo escuchen Se llama El corrido del búfalo El búfalo y su caballo El búfalo y su caballo Y luego le aventamos también al camello Para que se avisen un trío Es el cajado y su caballo Es su caballo Es su caballo Es su caballo El caballo El caballo Compete ¿A qué andamos buscando? ¿A qué andamos buscando? No te digo que no Andamos buscando acá el búfalo El búfalo Búscalo ahí en el buscador Hombre, directo No, no buscáis directo Oscar Dazo Lavo Negro El correo del búfalo No, y fíjate que ya son varios Tenemos también por ahí dos discos Dos discos de corridos Tenemos, este Pues mucha música Que les queremos brindar Esperemos que nos den la oportunidad Aquí a través de Calentanos USA De mostrarle todas nuestras canciones Bueno, no todas Pero algunas de nuestras canciones Aquí a tu raza Que te sigue fielmente Esto es Toño Esto es Toño, primazo Aquí andamos Aquí andamos chingados Aquí andamos con mi compadre Yo andaba buscando una canción De mi compadre Que a ella no dejó de hablar Eso es todo chingados Esto se llama experiencia De verdad Esto se llama experiencia compadre Bueno, a ver Vamos a quitar esta bonita Vamos a quitar esta Y vamos a ponernos Vamos Primero, todo esto Esto avíntatela Avíntatela aquí Claro que sí nos presentamos Con mucho gusto de composición También de un servidor Roberto Cardoso Esto se llama el correo del búfalo Ahí le va para la gente a caballo ¡Uh! ¡Compadre! ¡File bonito! ¡La buena gente! ¡Compadre, compadre! Ya regresamos Ya regresamos Ya estamos en vivo Y a todo calor Aquí porque ya casi nos vamos Ya casi nos vamos Y el tiempo se lo va ¡Oh! ¡No! ¡No! Dice mi compadre Dice mi compadre ¡Jol! ¡Saca las frías! ¡Saca las frías! Bueno, prima Ya saben Ya saben que sí vamos A sacar las frías Aquí A ver aquí Dice mi compadre ¡Saca las frías! ¡Saca las frías! Ya está aquí Ya tengo eso Es que me la llevé Ya me la llevé Ya ya Dice que me dejaron Los chingos Ya lo dijimos acá También mi compadre Chevo Mix Dice Pues yo también quiero Un CD Dice mi compadre Chevo Mix ¿Qué va a volver? Dice Que también levantó La manita de este lado Ustedes no lo miren acá Porque lo tengo de este lado Pero acá está ¿Quieren mirar con la manita Que lo aventó? Y la va a hacer acá Va a hacer acá Aquí está la manita Aquí está este lado Un monito con una manita Que me dice Dice Pues yo también quiero Mi CD Y un monito negro Con una manita acá Así como ¡Eh! Bueno compadre Bueno compadre Ya te apuntaron ahí Ya te apuntaron ahí Compadre Ya sabes Primazo Ya sabes Bueno Acá mi prima Pesa también Ya dice Ya Bueno ya le apuntamos A mi prima Pesa también Para decir Acá Quizás mi idioma Quizás mi idioma Les manda un besito Eso es todo Eso es todo Compadre Acá Acá Dice acá mi compadre No 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 Este es para mí Este es para mí Vamos que para los muchachos Bueno Ahora después Lo voy a mandar un besito acá Gracias por el besito A Cuba Ahora después Ahí está Ahí está Ya para el besito Les digo Les digo Como yo no soy famoso A mí no me mandan un beso No 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 Les digo Pura discriminación Verdad de Dios Acá dice mi compadre Bruno Leónite dice Saludos para todos los coches De San Antonio Del Rosario México Órale compadre Órale compadre Vamos a poner Órale compadre Vámonos recio Vámonos Ahí está Otro texto más Acá dice Aquí también Majitas Núñez Peña Peña Yo también quiero un CD Y también la misma manita Oye Le voy a decir Como le dije a mi copa Chato ¿Qué decidí? Cinco bolitas Y mi compadre Chato me dijo Mándame el pilgo Así me dijo Así me dijo compadre Híjoles Híjoles Verdad de Diosito Santo Dice Gracias compadre Neta que sí recuerda Uno El rancho Hasta Villa Victoria México Eso Ahí está Ya me está escribiendo Ya me está escribiendo Ese pinche Chato No Chato Ya deja el pinche Facebook Compadre Ponte a trabajar Viste acá compadre Mi compadre Saca las frías Saca las frías Bueno compadre Vamos con otra Rolita Primatos Vamos con otra Rolita de mi bollita Ya nos vamos Y ya nos vamos ¿Qué hagan ustedes? A ver compadre ¿Qué se van a meter aquí? Esta canción Para toda la gente De sombrero Para toda la gente De rancho Gente vaquera Que nada En el rancho Cuidando las bancas Ahí está recordando Toda esta gente Vaquera Que hace nuestra edad Lleva Amba con vaquero Y dice así Ven Ven Voy a Voy a Voy a poner aquí A ver La 2 0 1 Aquí lo estoy grabando Ah perfecto Perfecto Pero bueno estar en un estudio Ok Ok Ahí está Ahí está Ok Ahora sí Ahora sí compadre Ahora sí Ahí hay una música De fondo ahí todo ¿Verdad? A ver Vérate Vérate Aquí tengo Aquí estoy Eh Ya no tengo música Ahora sí Ya La novia que le solloza, un caballo que le extraña porque sabe no vendrá Una silla de montar, unas escuelas y unas botas Han quedado abandonadas en la esquina de un jacal Sus amigas, sus amigos que le extrañan, que le añoran Que le extrañan, que le añoran y que no lo olvidarán Por eso ha quedado, un saquero que murió Por eso ha quedado, un saquero que murió Un sombrero de alaña, la bruma que le adorraba Fueron cosas que quedaron y un vaquero que murió Por los padres que le lloran, la novia que le solloza Un caballo que le extraña porque sabe no vendrá Una silla de montar, unas escuelas y unas botas Han quedado abandonadas en la esquina de un jacal Sus amigas, sus amigos que le extrañan, que le añoran Que le extrañan, que le añoran y que no lo olvidarán Solo eso ha quedado, de un vaquero que murió Solo eso ha quedado, de un vaquero que murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!